Uno de los líderes del cartel mexicano de los caballeros templarios Enrique Quique Plancarte supuestamente muere en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad. Hola, les saluda Naiva Reynoso y esto es Newsbreaker en Español. El Ministerio de Gobernación Interior informó a través de la red social Twitter que se está verificando la identidad de Enrique Plancarte, presumiblemente abatido en un enfrentamiento con la Secretaría de Marina y añadió que este martes habrá más información al respecto. El sitio de internet BorderlandBeat.com publicó estas fotos del supuesto cuerpo sin vida de Plancarte, aunque no podemos confirmar su autenticidad. Su hija, la cantante Melisa Plancarte, escribió en su cuenta de Twitter, Nadie es eterno en este mundo, agregando, Dios es perfecto y no se equivoca, las cosas pasan por algo. El operativo ocurrió en Colón, en el estado central de Querétaro. De acuerdo con informes de los medios locales, en el enfrentamiento intervinieron militares de la Marina de México que participan en la lucha contra el narcotráfico. Las autoridades habían fijado una recompensa de 10 millones de pesos para quien diera información que llevara a la detención de Quique Plancarte. Se cree que él es responsable de varios crímenes, incluyendo tráfico de drogas, asesinato y secuestro. Plancarte Solís, también conocido por el alias de La Chiva, estaba considerado como el número dos de los caballeros templarios. Para más historias de Newsbreaker en español, visiten nuestra página a través de hora.tv y no se olviden de escucharnos a través de iHeart Radio.